La historia de la ufología española El protagonista de este suceso fue el seminarista Javier Bosque Se encontraba dos horas después de la medianoche leyendo el Quijote La estancia estaba iluminada con un pequeño foco de luz Sin embargo, poco a poco, la habitación comenzó a recibir más y más luminosidad El resplandor procedía del exterior de la ventana Que de forma repentina, se abrió Acto seguido y a través de aquella ventana penetró una esfera luminosa avalada Tenía medio metro de longitud y 35 centímetros de anchura El pequeño objeto luminoso alcanzó el centro de la habitación Y poco a poco, en silencio absoluto Comenzó a descender hasta situarse a los pies de la cama del seminarista Del objeto luminoso salió un haz de luz Que primero incidió sobre el magnetófono Y posteriormente sobre el aparato de rabio Acto seguido, el objeto conocido en ufología como Foo Fighter O pequeña bola de fuego Se elevó nuevamente a unos dos metros Y salió por la ventana Perdiéndose en cuestión de segundos en la lejanía ¡Gracias! ¡Gracias! Además, y según explicaría Javier Bosque Una extraña idea comenzó a repetirse sin sentido en su cabeza Medir el tiempo Medida de tiempo El suceso de Logroño tuvo un espectacular seguimiento en la prensa nacional Pero tuvieron que ser investigadores franceses y norteamericanos Los que se encargaran de estudiar el extraño encuentro Por parte Gala Los expertos eran los miembros del YEPAN Organismo oficial dependiente del Centro Nacional de Investigaciones Científicas Y por parte estadounidense El reconocido físico Bruce McAvee Fue el responsable de las pesquisas Los investigadores, conocidos negativistas Llegaron a la conclusión de que el fenómeno había sido provocado Por un meteoro conocido como rayo en bola Fue una de las explicaciones más vilipendiadas de la historia de la ufología Y es que aquella extraña luz se comportó de forma inteligente Algo que en absoluto podría esperarse de un rayo en bola Un fenómeno que como su propio nombre indica Consiste en la generación de un rayo esférico Que se desplaza a veces a ras de tierra Pero de forma errática Además cuando este tipo de rayos llegan al suelo desaparecen Nada de aquello pasó en el caso del seminarista Javier Bosque Aquel año 1972 Aunque marcado por la tragedia de los suicidas de Terrassa Se caracterizó entre otras muchas cosas Por ser el primero de una larga etapa En la cual los sospechosos y extraños contactados Comenzaron a ver como sus afirmaciones Se encontraban un gran eco Pero sobre la eclosión de los contactados Les hablamos a partir de nuestra próxima entrega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!